Yo agregaría algo más. Si no reconocemos y aprendemos de los muchos, de los muchísimos buenos legados de nuestros antepasados, vamos a tener alocuciones tan lamentables como la del Premier esta mañana, en la que para hablar de desarrollo emula a un genocida como Hitler. Y podría muy fácilmente haber hablado de la civilización caral, habría hablado de los chancas, de los incas.